Nos vamos a la calle, está nuestra compañera Jorgelina de Marche en una pollería porque hay buenas noticias, Jorg. Contanos, buen mediodía. Aquí estamos en la calle Leo, ya pasado el mediodía nos encontramos en una pollería de la ciudad para hablar de este tema justamente que invita a comprar pollo. ¿Por qué? Porque hablamos de este descenso en los precios. 950 pesos alrededor de eso estaba el kilo hace días nada más. Hoy lo encontramos a 200 pesos menos. Obviamente que esto es una gran noticia para todos los bolsillos de quienes a diario hacemos las compras, compramos comestibles, compramos todo lo que tiene que ver para cocinar y por supuesto es una necesidad básica. Hablamos justamente con referentes del área, en este caso nos van a contar cómo se encuentra hoy en día el precio del pollo comparado a hace unos meses atrás. Hola, ¿cómo te va? La verdad que bajó bastante, es una buena noticia porque se nota que se vende un poco más, porque la gente recurre al pollo ya que todo lo otro está caro y por lo menos es positivo. Pregunto, ¿por ahí la gente compra para guardar, frizan, llevan en grandes cantidades? ¿Esto que debo decir que compran más? Sí, sí, llevan, hay gente que viene y compra para toda la semana para frizar, más que nada los que trabajan, y después no, gente que consume el día a día. Sabemos que viene el pollo en diferentes versiones, entero, trozado, ¿qué es lo que más lleva la gente acá en recreo? Y ahora, en estos momentos, lo que es menudo y carcasa se vende un montón, no damos abasto, y lo que es alita que es lo más económico, y después sí recurren al trozado y por ahí la gente que consume pechugas y va al pollo entero. Y ya lo aprovechan más porque le rinde más comida. Te pregunto, ¿puede ser que esto se extienda durante un par de meses, este descenso en los precios, o creen que podría llegar a aumentar nuevamente? Y los rumores que tenemos es que va a aumentar de nuevo, lamentablemente sí va a aumentar de nuevo. Entonces hay que aprovechar ahora. Sí, hay que aprovechar ahora. Bien, por último preguntarte, sabemos que se consigue mucho lo que tiene que ver con la carne en sí de pollo, pero no se consiguen huevos, ¿puede ser? No, nosotros por lo menos, quien nos abastece, sí, huevos sí hay. El tema, me dijeron que el tema del huevo fértil, que es para que nazcan los pollos, eso sí, parece que va a haber problemas con eso, a futuro, no se viene ahora, en este momento. Bien, entonces por el momento aprovechar, obviamente como decíamos chicos, el precio de la carne de pollo, aprovechar el precio que está hoy en día para poder obviamente economizar un poco en las compras diarias y por supuesto poder seguir alimentándonos como corresponde, teniendo en cuenta la inflación de lo que hablábamos en estos últimos días.